El viejo cambió al descubrir el rastro de su hija. No puedo culparle, los padres tienen que preocuparse. Debería haberlo visto antes para ser más paciente con mi padre. Era muy raro que supiera el nombre de Irina, pero el viejo se negaba a decirme su nombre. Creo que tenía miedo, ya sabes, de perder algo más. Así que le seguí el juego y tampoco le dije el mío. Kroshka no estaba tan mal. Pero, en el fondo, quería preguntárselo. Yo no pensaba que encontraríamos a su hija, pero me dolía que se esforzara tanto en estar solo. Vamos a ver qué le ha pasado a Irina, ¿vale? Habrá montones de esas cosas. Mejor acabar con ellas. Eh, ¿seguro que estás bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Al fin. A ver qué pasó con Irina. Al dejarte llevar, Kroska. A ver qué pasó con Irina. A ver. A ver qué pasó con Irina. 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 A ver qué pasó. A ver qué pasó con Irina. A ver qué pasó con Irina. A ver qué pasó con Irina. A ver qué pasó con Irina.